Le informo que desde hace algunos días en el municipio de Cuernavaca vive una el día de ayer una intensa manifestación cerca del plan de Ayala que duró más de 12 horas precisamente por la falta de agua. En esta falta de operatividad del sistema de agua potable resulta que el director de este sistema fue de manteles largos su cumpleaños y dicen a cargo del erario público. Vamos a escuchar esta información con nuestro compañero Jorge Espíndola que nos da a conocer a detalle de esta corrupción que se está dando al interior del ZAPAC por parte de su director. Adelante Jorge con tu reporte. Muy buenas tardes, Luis Roberto Rodríguez, auditorio de Metrópolis Noticias. Los saludo con gusto. Pues también es lamentable el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Hemos visto a lo largo de varias semanas las quejas, las protestas, las manifestaciones de vecinos de distintas colonias y poblados de la capital por el... y además por la crisis financiera que enfrenta este organismo descentralizado para poder hacer frente a sus compromisos económicos con proveedores y algunos pasivos. Hemos visto también que se han robado la luz clandestinamente para poder alimentar de energía eléctrica, el líquido a colonias y poblados de la capital. Y bueno, mientras esto sucede, el director del organismo, José Pérez Torres, se desatiende completamente de los problemas que enfrenta el organismo, de los problemas de la falta de agua que enfrenta en colonias, y festejó pomposamente su cumpleaños, su cumpleaños en un salón, en un salón. Corrieron, como tú lo mencionabas, a costa del erario público y hubo de todo. Ahora sí que fueron manteles largos en donde José Pérez, el inspector del ZAPAC, se desatendió de todos los graves problemas que enfrenta este organismo y celebró, celebró a gran, de gran nivel su cumpleaños. Mucha gente, muchos invitados, hubo ríos de alcohol para todos los invitados y gran comelitona. De esa manera, el sistema de agua potable y alcantarillado atiende los problemas que en estos momentos tienen en un viacrucis a los habitantes de la capital del estado. Ahí vemos en las imágenes protestas, protestas de algunos colonios y habitantes de las distintas colonias donde se carece del vital líquido. Ahí estamos viendo las imágenes de las diversas manifestaciones que se han venido dando a lo largo de varias semanas por la falta de vital líquido. Escuchamos recientemente las denuncias que hacía el director de Comunicación Social de la Comunicación Federal de Electricidad sobre el robo clandestino que está haciendo el sistema de agua potable alcantarillado, que se está colgando para robarse la energía eléctrica y poder alimentar algunos de los veintitantos pozos que surten del vital líquido a colonias y poblados de la capital. Sin embargo, hoy vemos que a pesar de todos estos problemas, el director le interesa muy poco lo que está sucediendo en la capital del estado y que de alguna manera haya recibido las instrucciones del alcalde Blanco Bravo para atender estos problemas. Y él, Antier, Antier se entendió completamente y festejó con todos sus amigos, allegados que tiene incrustados en el sistema de agua potable alcantarillado de Cuaca y que creó en la nómina de este organismo y festejó pomposamente su cumpleaños con gran fiestón. ¿Cómo la ves, mi querido Luis Roberto Rodríguez? Bueno, ya lo hemos documentado desde hace meses que este director es infuncional en este cargo porque pareciera que se han agravado los problemas al interior del sistema de agua potable y alcantarillado. Ayer estábamos viendo en las imágenes más de ocho horas los habitantes de la unidad Teopanzolco y de las colonias aledañas mantuvieron un bloqueo cerca de Plan de Ayala y Teopanzolco, precisamente, Jorge. Así es, ya lo hemos comentado también en este mismo espacio informativo acerca de la gran corrupción que de alguna manera está en este organismo de funcionarios que prácticamente ya están vislumbrando la privatización del organismo descentralizado. Prácticamente el director José Pérez Torres está de parapeto y él mismo lo ha reconocido de que son manos de la iniciativa privada lo que están operando el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Pese a todos los problemas, hoy vemos que el señor se desatiende de todo esto y festeja, como si nada, su cumpleaños con gran fiestón aquí en la capital del estado, mi querido Luis Roberto. Mientras los ciudadanos sin agua. Y mientras los ciudadanos sin agua, realizando largas manifestaciones de protestas para que este organismo les pueda atender sus demandas del servicio del. Pues ahí está, ahí está el reporte, muchas gracias. Nos continuamos más tarde. Gusto saludarte Luis Roberto, auditorio de Metrópolis Noticias. Bueno, y el que ya llevó agua a su momento fue el diputado del Partido Socialdemócrata, Julio César Yañez, que el día de hoy pide investigar precisamente posibles desvíos de recursos en el sistema de agua potable y alcantarillado que han dejado a diversas colonias de Cuernavaca sin el vital líquido. El día de hoy declara este legislador.